Fama PR Prepárense para una experiencia única Con Alfred Torres En el reguero de la nueva 9-4 Oh yeah, llegó el momento de hablar de lo que a usted le gusta Del cine Con el maestro Alfred Amí Torres De Cine Fama PR, dímelo ¿Qué es la que hay, Corillo? Es él Estamos activos, estamos locos De saber que hay en streaming, que hay en cine Escúchame, ahí está el tocón saliendo Yo me asusté No me dejes el frío Extra mantequilla, por favor Ay, yo soy bien chabona, cada vez que yo voy Yo siempre digo a la muchacha, mira, yo quiero el postcon que me lo hagas De ahora, no al que ya está Y cada vez que me dicen, señores, ponme atención Que cada vez que ven a Michelle llegando al cine Empiezan las empleadas Mira, ahí viene La que quiere el postcon caliente Y que ya no tengo que ir a ver Y si diera propina Pero, o sea, sigue siguiendo por el postcon y por los chocolates Que no se quejen que Michelle deja mi té sueldo en el cine Por eso es que yo no la soporto Bueno, que yo siempre pido el tripleta No la soporto Yo no escucho ese programa Se pone... Michelle dice que está... Michelle dice que está dieta Y dice que cada vez que va al cine Cada vez que va al cine pide el combo tripleta Tripleta, sí Yo me como el postcon y el hot dog Y el refresco Y esa dieta No, el refresco lo cambio por agua Que no hace tanta diferencia No hace tanta diferencia Yo creo que parece que ya no voy al cine como antes Antes yo iba mucho, pero ya no ¿Quién se con un postcon con agua? Yo Horrible Qué feo Pero no te crees, las empleadas no nos quieren mucho Sí, me lo han dicho cada vez que voy y me lo dicen Sí, pues ya hay un nivel que te cogen pena Alfred, cuéntame Oye, hoy comenzó en los cines, en caribbean cinemas Black Adam, por fin comenzó De género de acción, superhéroes Y lo está bien feliz Dura dos horas, cuatro minutos Y saben que está protagonizada por Dwayne Johnson The Rock Vamos a hablar claro Yo primero que no soporto a Dwayne Johnson Ajá Como actor, como ser humano Es el actor número uno del mundo Pero nada, a ti no te importa Bueno, lo que pasa es que Ustedes saben ya me critican sobre él Sí Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo Ajá Ajá Pero, él dice Ay caramba, tu cara no me compense mucho No, exacto Vamos allá Vamos al lado positivo de la película Me preocupa tu cara 10 de 10 No, para nada Me pareció una película muy buena, muy entretenida Ah bueno, pues vamos bien Desde que sale Black Adam o el personaje de Dwayne Johnson Pues no logre redirigir el DCU para donde tiene que ir Con esta película ¿Por qué? No creo que lo logre Eh, tiene muchas fallas esta película A mí se me hizo eterna Eh, no sé El 90% de la película son efectos especiales Movimientos en cámara lenta a mí no me gustan mucho Ok No me agradan mucho Así que, qué sé yo Te veo suspirando demasiado Me tiene nervioso Sabes que en este momento Sabes que en este momento te está escuchando un montón de gente Que te puede acribillar La historia La historia le hacía falta más Le hacía falta más Eh, tranquilo Todos los críticos en Estados Unidos No suben del 50% En, en De crítica En calidad En pintuación como tal ¿Y tú le das cuánto? Yo le doy un 6 a esta película Ay, Dios mío Yo le doy un 6 Horrible Un 6 Le voy a dar un 6 a esta película No tengo ningún problema Pueden ir a verla Ustedes saben que los críticos tienen una opinión Muchas veces los espectadores tienen otra opinión Wow Un 6 Eh, vamos a ver qué pasa Yo creo que Ok, vamos a ver qué pasa Si ya la viste Si es una ñuña Si, bueno Esa es mi opinión Pero tenemos que ver este weekend Que eso es una m*** Tenemos que ver este weekend Como, como sale la, la taquilla Ok ¿Verdad? Estamos esperando eso Bueno, pero va a vender Va a vender Esta película costó 200 millones de dólares Yo esperaba mucho más Eso es Peti, eso es Peti Si, 200 millones de personas Sí, pero súmale el marketing No Esta película para hacer break even Tiene que generar más de 500 millones Yo entiendo que él lo puede hacer Seguro Pero estamos esperando que él llegue al billón Ok, pero para llegar al medio millón Yo no creo que Tiene 3 semanas para llegar al billón Ok Porque en la cuarta semana empieza Black Panther Y hasta ahí llegó Oh, claro Así que tiene 3 semanas para Black Panther lo clava Sí Así que nada Este Vamos a ver Él quiere hacerse cargo del DCU Eso está claro Ya él lo dijo Y de aquí Él quiere sacar varias producciones Relacionadas a estos personajes Sí, con los personajes que están ahí Hawkman Doctor Fate Empezar con un 6 Bueno, vamos a ver Porque la gente lo que está esperando Es un Avengers En algún momento No está en nivel de Avengers No Para nada ¿A qué película de Marvel Se parece esta? Lo más parecido Ultraman la primera No 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 porque Marvel ha tirado películas porquerías No estaba Ryan Reynolds No Ha tirado porquería Marvel ha tirado porquería No se puede comparar con ninguna Thor Love and Thunder está por encima Para decirte más Mira para allá Y eso sí que fue un abrazo Y fue una porquería Oye, y Thor Love and Thunder hizo Esa película hizo mucho dinero Pero mucho Ajá ¿En qué número está Dentro de las películas de DC? Pero si ya De por si las de DC Está allá abajo De por si las de DC son un abrazo Pero por eso ¿Y cuál tú buscas? Lo mejor que ha hecho DC en los últimos tiempos Fue Wonder Woman 1 Esta película está por encima De Suicide Squad Pero la versión del 2017 No la última ¿Entiendes? Ajá Para que tengas ideas Como está De la original Wow De la original De la original Fíjate De verdad Sí Eso que gustó es tuyo Sí Ahora Pero tú no sabes nada de Super Hero Mira Si yo veo todas esas cosas La película no es aburrida Es entretenida Cumple ese objetivo No es aburrida Así que vayan a verla No critique No, no, ya Vayan a verla Te dejan saber las redes ¿Qué le pareció? ¿Qué más? Mira Tenemos en la plataforma Perdóname En los cines en Fine Arts Ajá Hay una película Bien chévere Que se llama The Banshees of Inisharing Ajá De género comedia Drama Tiene un poquito de violencia Y los protagonistas Son Colin Farrell Mírenlo ahí Y Brendan Gleeson Ah, hace tiempo Que no va Colin Farrell ¿Qué le ha pasado? Personalmente Yo no soy muy fanático De Colin Farrell Hasta que vi esta película ¿Ok? Y esto sigue A dos amigos De toda la vida Quienes se encuentran En un callejón sin salida Cuando uno de ellos Inesperadamente Pone fin A la amistad Con el otro Ok Así que esto ofrece Un relato muy bonito De lo que es La amistad El valor que se le da A la vida El significado Del paso por la vida Y la relación Con nuestros allegados Colin Farrell Se votó En esta película Ok Que bueno Se votó Y yo estoy seguro Que va a estar Nominado para La categoría de mejor actor En los Oscars Brendan Gleeson Está en su territorio De drama Eso es lo de él Ese es su campo No, exacto Y literalmente su campo Él salió en Braveheart ¿Verdad? Si no me equivoco ¿Quién? Brendan Gleeson Bueno, lo último Que yo vi Es una serie De Donald Trump Que está en Netflix Muy buena Estoy hablando también Noventa y pico Sí, eso Tú estás hablando De cosas muy viejas Danilo Que sabemos Tú eres viejo Desde esa época No hacés películas brutales así También hizo Harry Potter Él la hizo Harry Potter Correcto Pues de eso Tienes que estar hablando Estás hablando tú De películas de los 70 Aquí somos un programa variado La gente tiene que aprender Del pasado y del presente Nadie que vio Sabió que está vivo Que no escucha Ay, Dios mío, señor Ay, papá, Dios De Mel Gibson Que por cierto Vi en las redes Noventuoso Es cierto o no es cierto Que viene Let's Eye Weapon 5 Sí Sí, está en producción La etapa de producción De desarrollo, perdóname ¿Qué pasó con la origen? Que tú estás poniendo música Javi, ¿qué te pasa? Ultraman 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 Yo hablé de Ultraman Yo hablé de Ultraman Hace 10 horas atrás Estaba de Ultraman Diablo, Javi Ultraman Estás más lento pa' mí Es como una caravana de ojo Diablo Él lleva 15 minutos Buscando Ultraman ahí Hablo, brother Como suero hebrea Mira Viene Let's Eye Weapon 5 Ajá Otra vez con Ben Gibson Y Danny Glover Muy bien Está en etapa de desarrollo Esa película Que lo hagan antes Que se no chave uno de ellos Brendan Gleeson Participó en Braveheart Tienes toda la razón Este Daniel es el único Que sabía ese dato Y le importa ese dato Muy buena ¿Tú ha visto Braveheart? Sí, he visto Braveheart Pero Danilo Freedom Sí, pero tampoco Te puedo citar Nada de la película Sé que Ben Gibson Se pintaba la cara Y ya Eso es lo que sé Mira Entonces, ¿qué más tenemos? Mira En la plataforma de Netflix Pueden ver ya El documental Que se llama Unsolved Mysteries Volumen número 3 Eso era una serie antes, ¿verdad? Bueno, es el volumen 3 Sí Ya han pasado dos Es basado en la serie Que se estrenó Me refiero a los 90 Se estrenó en el 87 ¿87? Ah, pero el volumen 1 y volumen 2 Es del 87 No, el volumen 1 y volumen 2 Son de ahora de Netflix De Netflix ¿Cómo te acuerdas de eso? Eso está bueno En la película anterior Le di un 9.5 Se me olvidó decirlo Ah, la de A la de Colin Farrell Ah, ok Esta le di un 8 Lo que va son 3 episodios Lo que está disponible ahora mismo Pero es un total de 9 Así que van a estar estrenando Los próximos 3 episodios Estrenan el 25 de octubre Mira Y los últimos 3 en noviembre 11 En lo que me queda Rapidito Cuéntame ¿Puedo desahogarme? Dime Conme atención Va a hablar de Braveheart ¿Qué pasó con el mundo de Marvel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento fue que nos pusimos? ¿Qué pasó con la serie esta De la muchacha esta Que... ¿Cómo se llama? ¿De quién? She-Hulk Esa es otra Esa voy después Ajá Primero está la muchacha Que estaba probando los poderes Mrs. Marvel Ajá Mrs. Marvel Que nos fuimos fresitas a fresitas A la montada Seguro Está bien, te lo acepto Pero ¿Qué pasó con She-Hulk? O sea, estamos usando las animaciones Para poner una She-Hulk Haciendo twerking Mirándola Mirándola a la cámara O sea, ella le habla a la cámara Le habla casi acá Ella misma se tripea de que A la gente no le importa verme a mí Estoy metiendo estos personajes adicionales Para que ustedes le dan caso a la serie ¿Qué pasó con el libreto? O sea Bueno, a mí esa serie me parece De lo más simpática Simpática Está simpática Está simpática Simpática Mira lo que está pasando Mira lo que pasó Para mí ha hecho un buen trabajo Sí, ella es muy buena She-Hulk La cosa es que la animación es una porquería Pero ella es muy buena Exacto Mira lo que va a pasar Van a parar todas las producciones de Marvel Todas Las extendieron casi todas un año Van a parar Todas estas seriecitas De Marvel Estos son seriecitas Y dice seriecitas porque añade la palabra FRE Exacto Pero van a quitarla Van a quitarla Todas Y van a empezar a hacer Marvel Presentations Que fue lo que pasó ahora Que tiraron el Werewolf Ajá Lo de Marvel Van a empezar a tirar series Como así Presentaciones especiales Y van a empezar a cancelar todas estas series Y van a hacer las películas Pero porque no dieron No está dando pie con bolas Porque primero Porque están usando La misma dinámica del mundo de Marvel Sucesivamente Como que la Interconexión No, el ¿Cómo es? Ellos tienen un estilo Digo, pero les bregó bien Hawkeye WandaVision Pero ya todo el mundo se acostumbró Y están viendo Nos acostumbramos a esa calidad Nos acostumbramos a esa calidad Exacto Porque la de Falcon and the Winter Soldier Nos mantuvimos en la calidad Exacto Pero ¿Qué pasó con la acción? Con lo que estaba pasando Que todas esas películas Se conectaban a las otras No hay tanto presupuesto Pero mira eso Mira Sí Chíjole Ferreando Pero nada Es parte de Mira, el universo Marvel Ha tenido sus problemitas Incluso con la película esta Blade Que están tratando Ya la atrasaron La volvieron a atrasar Hay un problema ahí Sí Bueno, no encuentran un director Que la dirija Fantastic Four No tiene director todavía Tengo entendido Bueno, porque vamos a sacar Los porcientos ¿Cuánto éxito ha tenido Todas las Fantastic Four? Ninguno Sí, pero tienen que traerlos Ha sido lo peor Pero ahora está bajo el sello Disney No es lo mismo Que cuando estaba en el sello De 20th Century Fox Claro, ¿y qué pasó Con traer otra vez a los X-Men? Que traiga a los X-Men Con la calidad de Marvel de ahora Sí, eso sí Pero vamos a traerlo Es que se le va a morir Hugh Jackman Tiene que hacer los tragos Vamos a salir la hora ¿Viene Deadpool 3 Con Hugh Jackman? Sí Pero son un bolito Que va a ser ahí Pero ya Pero ya Lo van a matar ¿Cuánto te apuesta? ¿Cuánto te apuesta Que lo de Wolverine Va a ser un bolito? Bueno, yo espero que no Yo espero que no Va a estar en toda la película Va a estar en toda la película Que Ozuna En Tom y Jerry Va a estar en toda la película Va a ser de los dos Va a ser de los dos Va a ser de los dos La película full Full De ellos ¿Quién te dijo eso? Chicos, es que yo veo Muchas cosas Que no No aportan nada en mi vida Yo lo que no Lo que no Qué chévere Gracias Alejandro Estoy perdiendo el tiempo Qué feo te quedó Lo que tú acabas de decir Alejandro Lo acabas de decir Lo que no aporta nada Alfred, no No te preocupes por eso A partir de la semana Bueno, es mi vida Porque la tuya Es tu trabajo La pareja de Alfred Tiene que estar diciendo Bien Te lo dije Te lo dije Eso no aporta nada Wow Mira, yo lo que espero Que el personaje de Wolverine No me lo vayan No me No me lo denigren Como hicieron con Thor Love and Thunder Ese es el miedo Que yo tengo con esa película Ok Porque él terminó bastante Oh, terminó muy bien con Logan Claro Pero ahora viene con otro uniforme A lo mejor viene con otro concepto No, viene con uniforme clásico Sabrá Dios Cómo lo van a regresar nuevamente En qué multiverso Lo van a regresar Bueno, no sé No se sabe No, es el mismo Es el Logan de este año Porque lo que pasa es Que cuando él se murió Me he hecho test en la película No, no, no No han dicho nada Cuando Logan terminó como terminó Que murió Esa es ¿Logan qué? En la película No, hombre Diga una cosa así Pero que él ya murió ¡Él no murió! ¡Se la tiró! ¡Él no murió! Eso fue en el año 2029 ¿Por qué? Me sale el pajarito Hombre, escúchame Él murió en el 2029 Qué chota, qué chota La película de Logan Fue en el año 2029 Y ahora estamos en el 2023 O sea, que dentro de todos estos años Nadie le va a decir que mueren seis años Esto está cogiendo esto a chistes Y esto es un segmento serio Esto es un segmento serio Y esto es un giro cómico En la clásica historia de amor De Shakespeare De Romeo and Juliet Es una película Me gustó mucho Bien cómica Se van a reír bastante Está protagonizada por Kate Lee Dever Y Isabella Merced Como tal Así que Si quieren pasar un ratito Chévere Y se quieren reír Esta película está chévere Es la ex Las ex de Romeo Es la ex O sea, la historia es de la ex de Romeo Es la historia de Shakespeare En la visión de la ex De la ex Como que ella está viendo el revolú entero Correcto Qué chulo está eso Vayan a verla Digo, está en Hulu Está disponible Muy bien Así que nada, Alfredo Ya te conseguimos Mira, se pueden conectar En nuestras redes sociales En Instagram Bajo Cinefama PR En Facebook Bajo Cinefama En nuestra página web Cinefama.com Recuerden que todos los jueves A las 2 de la tarde Estamos ofreciendo Recomendaciones de cine y streaming En el programa La Movida Por Mega TV Jueves a las 2 de la tarde Así que conéctate A Cinefama PR Yeah I'll be back Disculpen A veces Son más fuertes Que ver a tu vecino Con la rabadilla Por fuera Pasando el trime El reguero Con Danilo, Alejandro y Michelle De 3 a 8 Por la nueva 9-4